¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Joy Huerta muestra por primera vez a su esposa. Este 14 de febrero es un día especial para demostrar cuánto significa una persona amada. Una muestra que hizo Joy Huerta en sus redes sociales. Fue en el 2019 cuando se dio a conocer que la integrante de la banda Yesi Joy sostenía una relación con otra mujer, por lo que despertó miles de comentarios. Después de dar a luz a su bebé, Joy Huerta decidió dar pruebas de relación que lleva con su esposa, la productora Diana Atri. Sin embargo, ninguna de las dos había compartido antes fotografías en las que aparecieran juntas de manera oficial e incluso había imágenes en las que Atri aparecía de espaldas u ocultando su rostro. Hasta este San Valentín que Joy decidió presumir a todos sus seguidores la linda relación que lleva con su esposa. La cantante y compositora destacó que no quería mostrar su rostro debido a que hay gente de doble moral, que sus creencias están sobre las de todos los demás. Esta mujer es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi debilidad. Ella es todo lo que está bien con mi vida. No mostrar a mi familia es una forma de protegerles, aunque sea un poco de este mundo fíbrolo, vacío, escribió en Instagram. Por su parte, su esposa también compartió una imagen y le envió una declaración de amor directa en donde le dijo a Joy, es el amor de mi vida. Pero por gente como yo que, a diferencia de mí, no tienen una plataforma como esta, les presento, comparto y presumo una foto de mi esposa hermosa, una de mis favoritas, con el fin de visibilizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y o perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no consideran correcto, reflexionó. ¡Gracias!